¿Qué es la violación de la embajada de México? No hay vuelta de hoja. Sin embargo, hay muchos otros factores que debemos considerar en estos momentos acerca de cómo se está llevando la política de relaciones exteriores de nuestro país. Para mí es un placer, como siempre, conversar con Marta Bárcena y es embajadora eminente de nuestro país. Es un título de honor que se otorga a aquellos embajadores que han prestado servicios muy importantes para nuestro país. Marta ha sido diplomática en muchos lugares, entre ellos Washington. Lo primero que te quiero preguntar es, por más que se busque justificar esto, por más que el gobierno de Ecuador dice que había un criminal refugiado en la Embajada de México, la convención, el artículo 22 de la Convención de Viena, no deja vuelta de hoja, ¿verdad? Eso fue una violación de la ley. Fue una violación flagrante del derecho internacional y específicamente de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que no tiene justificación alguna. Ecuador ha tratado de argumentar con esto que dices que estaban persiguiendo un criminal, pero a ver, no tiene justificación ni el allanamiento de la Embajada, ni el uso de la fuerza en la Embajada. Estamos viendo, hemos visto las escenas que son verdaderamente dramáticas. No tiene justificación el maltrato físico que hubo en contra del encargado de negocios, Roberto Canseco, aunque estuviera en la calle y aunque él estuviera muy exaltado. Y tampoco tiene justificación la sustracción del señor Jorge Glass de las instalaciones de la Embajada. Es como si el gobierno inglés hubiera mandado personal armado a sacar a Julian Assange. Exactamente, exactamente. Es exactamente lo mismo y no se hizo. Entonces, con eso el gobierno de Ecuador tuvo una conducta que viola una de las reglas fundamentales para la estabilidad de las relaciones internacionales. O sea, no se respetó la ley. No se respetó la ley y no se respetó la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Ahora, no es el primer conflicto que estamos teniendo en México y estamos viendo que México, que siempre ha sido muy respetados, México tenía un principio, tiene un principio constitucional en el artículo 89, fracción décima, que establece que el principio o uno de los principios que rigen la política exterior mexicana es la no intervención. Así es. Pero, a ver, el presidente hizo declaraciones muy fuertes en contra del gobierno de Ecuador, ha hecho declaraciones en contra del presidente de Argentina, tomó partido en los conflictos internos de Bolivia, en los conflictos internos de Perú. ¿Qué está pasando? El presidente siempre, cuando fue candidato y líder de la oposición, criticó la violación al principio de no intervención, que México se manifestó en varias ocasiones crítico de algunos estados por la violación masiva y flagrante de derechos humanos. Y eso es un tema... Como el caso de Cuba. Como el caso de Cuba. Pero ese es un tema de equilibrio entre el principio de no intervención y de derechos humanos. Pero en este tema, en los casos que tú mencionas, como Argentina, Perú, ahora Ecuador, no está habiendo una violación masiva y flagrante de derechos humanos. Entonces, no se explica esa tendencia intervencionista a la que él siempre defendió. Siempre defendió los principios de política internacional, siempre defendió el principio de no intervención como el principio guía, porque es un principio que se forjó en la historia de México. Desde el gobierno de Vicente Guerrero, que pide la salida de Joel Poinsett por intervenir en asuntos internos, después con la intervención francesa, con la invasión de Estados Unidos a México, cuando perdemos la mitad del territorio. Siempre la mejor defensa de México. Hasta con Veneciano Carranza, ¿no? Por supuesto, la doctrina Carranza yo creo que es la más precisa al respecto. La gente habla de la doctrina Estrada, pero no, porque la Estrada es sobre reconocimiento de gobiernos. Con el horario del principio de no intervención. Pero la doctrina Carranza dice claramente que el principio de no intervención es universal y que ningún Estado debe de intervenir en los asuntos internos de otro. Y desgraciadamente, lo que el presidente hizo en la mañanera del 3 de abril, que hizo un juicio de valor sobre las elecciones celebradas en Ecuador en el 2023, pues es una clara intervención en asuntos internos de otro Estado. Y hasta incluso la forma en que manejó el tema del asesinato de un candidato, Fernando Villavicencio, que generó, me parece, justas reacciones tanto de la esposa del candidato asesinado como de la hija. Muy duras las reacciones. Muy fuertes las reacciones. Y esto yo quisiera entonces, Sergio, decir como escribí en mi artículo del Heraldo del día de hoy, que empecé por condenar lo que ya todos hemos condenado y la mayoría de los países del mundo, que es la violación. Que no nos venga por el cuento de que la ley es la ley. No, la ley es la ley. La ley es la ley y se respeta. Y la ley prohíbe que haya un ingreso armado de policías locales en la barra. Y no hay justificación posible para ese ingreso. Pero dicho esto, empecé a analizar y también en conversaciones con otros académicos, amigos, exdiplomáticos, las diferentes aristas justamente de este diferendo entre México y Ecuador. Una, ya la abordamos, es la violación por parte de México al principio de no intervención, que no solo ha sido cardinal en la política exterior de México, sino en toda América Latina. Entonces, es un principio que los latinoamericanos hemos defendido siempre. Entonces, ahí hay un tema. Segundo arista es que hay diferentes interpretaciones de México y de Ecuador de las convenciones de asilo. La convención de asilo de Montevideo de 1933 y la de Caracas de 1954. Y aparte que todos los grandes internacionalistas mexicanos nos decían, a ver, la figura de asilo es una figura del derecho internacional creada por los latinoamericanos. ¿Sí? Porque si hablamos... Por eso está en la convención de Caracas, que es una convención de la OEA. De la OEA, exacto. Porque a nivel universal tenemos la convención sobre el estatuto de los refugiados. Que es simple. Más no el asilo político, que es distinto. Entonces, aquí, sobre todo de la convención del asilo, México dice, a ver, el artículo cuarto dice que el país asilante, el estado asilante, es el que decide la condición de la persona. Porque el artículo tercero dice que cuando la persona acusada es acusada de un delito común, entonces no podrá gozar de asilo político. Pero el cuarto dice que es el país asilante el que decide. En este caso sería México el que decide. Exacto. Entonces, tenemos esas diferentes interpretaciones de Ecuador y de México que se debieron de haber resuelto por la vía diplomática. Y si no era posible resolverlas en un diálogo bilateral, se pudo haber pedido una opinión consultiva. Por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la propia Corte Internacional de Justicia. Lo que no podía hacer el gobierno de Ecuador era mandar tropas o policías armados. Por supuesto que no podía hacer. O sea, aunque no lo podía hacer eso. Y ese es un diferendo que existe claramente. Yo me inclino, obviamente, como exdiplomática mexicana por la interpretación mexicana. Pero si hay esa diferencia, hay los canales para resolverla. Pero sí hay un tema que me llama mucho la atención, Sergio. El señor Glass entró a la embajada un 17 de diciembre, domingo. Las embajadas están cerradas los domingos. O sea, ya había alguien que sabía que iba a llegar. Había un acuerdo ahí. Había una, parece que había un acuerdo. Sabemos además que las acusaciones sí eran delitos del Foro Común, eran de cohecho. Y una de ellas es aceptar sobornos de Odebrecht. Es como si Emilio Lozoya va ahora a la embajada de... Antes de que la cerraran a pedir asilo político. Así es. Y hay un proceso de peculado por la malversación de fondos dedicados a la reconstrucción de Ecuador después del terremoto. Entonces, sí había acusaciones muy serias. Lo curioso es que cuando entra Glass, el gobierno de México saca un comunicado después de que se publique en la prensa ecuatoriana que Glass ha ingresado a la embajada, en donde dice que tiene calidad de huésped, que es una figura que no existe en el derecho internacional. O sea, o eres asilado o fuiste a tomarte un té con el embajador. Exacto, con la embajadora. Entonces, la pregunta es, ¿por qué inmediatamente no solicitó asilo? Y ¿por qué el gobierno de México no se lo concedió de inmediato? Eso es si hubiera visto amenazada su vida. El presidente López Obrador dijo esto, ni el temible Pinochet lo había hecho, irrumpir en una embajada. Aunque sí lo hizo Fidel Castro en 1981. Exacto, en la embajada de Ecuador, en La Habana. Fíjate nada más. Entonces, lo que sí tenemos aquí, evidentemente, es quizás la necesidad, como me decían algunos colegas, de repensar la interpretación y eventualmente llegar a una renegociación de las convenciones sobre el asilo. Yo creo que este incidente va a propiciar esa reflexión que seguramente vamos a escuchar el día de hoy en la OEA. Pero mientras tanto, la ley es la ley. Mientras tanto, la ley es la ley. Ecuador violó la ley. Y Ecuador nunca debió de haber intervenido. Y lo que violó México, lo que violó el presidente López Obrador, es un principio constitucional de nuestra política exterior. Así es. Que es respetar las decisiones de otros países, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Así es. Y luego tenemos el aspecto de las diferentes interpretaciones de las convenciones de asilo. Y otro tema que estamos viendo, Sergio, que es la ideologización creciente de las políticas exteriores en América Latina, no solo en México. Y el uso de la política exterior para fines electorales e internos. Y eso no nos va a conducir a ningún país a nada bueno. Lo que está conduciendo, como escribió Laura Chinchilla, es a perjudicar a los latinoamericanos. Laura Chinchilla fue presidenta de Costa Rica. Y además ha sido una funcionaria internacional muy importante. Así es. ¿Qué escribió entonces? Escribió en X diciendo, a ver, el hecho de que los presidentes de América Latina se estén peleando ahora por redes sociales, estén usando a la política exterior como política interna, estén ideologizando, a los únicos que está perjudicando es América Latina y a los pueblos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque está profundizando la división y la polarización. Y está haciendo que la región pierda peso a nivel internacional. ¿Por qué? Porque una América Latina y Caribe desunido no tiene la fuerza en los foros internacionales para defender una posición. El presidente López Obrador criticaba en gobiernos anteriores, por ejemplo, al exsecretario Jorge Castañeda de Relaciones Exteriores, precisamente por su decisión de cuestionar las violaciones de derechos humanos en países como Cuba. Cuba ha sido el ejemplo. La pregunta es, ¿eso era una violación al principio mexicano de no intervención? Pues eso es justamente un tema de debate. ¿Cuáles son los alcances? Porque la Constitución dice también que debemos defender los derechos humanos. Que hay que proteger los derechos humanos, promover y proteger los derechos humanos. Aquí lo que tenemos es que hay matices y límites al principio de no intervención, sobre todo derivados de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, con la violación masiva y flagrante de los derechos humanos, lo que se tiene ahora es que cuando ese cuadro se configura de violación masiva y flagrante de los derechos humanos, la comunidad internacional tiene derecho a intervenir para proteger a los seres humanos, a las personas. No podemos olvidar que tuvimos un diplomático, Gilberto Bosques, que en la persecución de los judíos le dio refugio a muchos judíos. Así es. Aunque curiosamente el gobierno francés de Vichy nunca trató de intervenir directamente en la embajada. También recuerdo, paseando por Lisboa, las placas conmemorativas de donde vivió Gabriela Mistral y Daniel Cosío Villegas, que fue el encargado de negocios de México en Lisboa durante la guerra. Y entre los dos se dedicaron también a sacar a muchos judíos desde Lisboa. O sea que eso a veces se nos olvida, el papel. La defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos sí tiene sentido y tiene una lógica diferente a lo que es el allanamiento de una embajada o los juicios de valor sobre las situaciones internas de otros países. Marta Bárcena, embajadora eminente de México, siempre aprendo muchísimo cuando converso contigo. Gracias por esta plática. Gracias a ti, Sergio, y espero que la política exterior sea cada vez más importante para los mexicanos. Esperemos que sí, y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.